Yo creo en Venezuela, creo en cada uno de los venezolanos que está aportando un grano de arena y yo quiero darle a mi país muchísimo más de lo que mi país me ha dado a mí y quiero que todos asumamos un compromiso, un compromiso a favor de la unidad y no de la unidad de sectores, es la unidad de toda Venezuela a los estudiantes de la Universidad Bolivariana y de la UNEFA cuenten conmigo porque saben que siempre he creído en la juventud venezolana a quienes están en una misión, las vamos a hacer eficientes y no las vamos a hacer sectarias y excluyentes como lamentablemente las están manejando quien no se vista de rojo, quien no se inscribe en el PSUV lo quiere sacar de una misión a las niñas venezolanas que han muerto a sus maridos en manos de la violencia a las madres venezolanas que han llorado a sus hijos no van a seguir llorando tampoco el tema de ver quién lo asesinó a su familiar caminando en la calle tranquilamente el tema de la impunidad, el tema del desempleo, el tema de la corrupción el tema de la pobreza, son temas importantísimos en los cuales tenemos que trabajar Venezuela es un país que tiene que volver la sonrisa a cada uno de los venezolanos que la esperanza tiene que seguir presente en Venezuela y que los sueños los vamos a hacer realidad todos unidos, todos juntos sin importar donde militen, porque va a haber respeto y tolerancia en quienes militen y quienes votan distinto a nuestras opciones esa es la Venezuela que nosotros necesitamos esa es la Venezuela del cambio popular del cambio que une y el cambio que nos confronte porque estamos comprometidos con la reconciliación de nuestro país estamos casados y comprometidos con dos temas muy fundamentales a nivel político el tema de la tarjeta única de la demostración de una verdadera unidad los partidos políticos deben quitarse la chaqueta y lindarla en un perchero y arroparnos todos con una sábana aquí no es quien saque más votos que alguien aquí no es que un partido tenga más votos que otro aquí no es una lucha pequeña no veamos el país en la punta de nuestras narices queremos que vean hacia el futuro hacia un sendero que verdaderamente nosotros queremos el tema de la tarjeta única es fundamental una estrategia una campaña una propuesta una visión del país no podemos andar en ese carnaval y en esa diatría innecesaria y se respeta a quien no cree en la tarjeta única porque eso es parte de la tolerancia y el respeto que debemos tener pero la tarjeta única no es que represente que sea un partido único son dos cosas distintas esto es un momento coyuntural que Venezuela no necesita a todos unidos y tenemos los candidatos y tenemos los militantes de partidos políticos dar muestras de desprendimiento a favor del verdadero partido político que debemos militar que se llama Venezuela